En la cancha Paz, maneja y no podía Vázquez, pedía estable por la izquierda, no llegó, mete colito y este es Guzmán, tiró para Chimeli, se va por el descuento mano a mano, ahí está, Chimeli, 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 gol, gol, de Almirante Brown, apareció el descuento, gran definición de Chimeli, Barracas gana, pero ahora 3 a 1 y quedan 12. Y con toda la bronca y con toda la precisión también, esa jugada que sale de la mitad de la cancha, el buen pique de Chimeli, que también les cambia la trayectoria a la pelota y se la manda junto al palo de la mano derecha de Gagliardo para achicar un poco el marcador, a ver si le sirve mentalmente a Almirante.